Lo que el primer tiempo nos costó, entramos bien los primeros minutos, después ellos nos fueron llevando, nos metieron a un campo nuestro, pero el segundo tiempo por ahí se hizo más parejo, se hizo más de ida y vuelta y creo que también tuvimos ocasiones como para marcar un gol. ¿Fue justo el 0-0? Sí, sí, porque creo que el primer tiempo fue eso, el segundo prácticamente fue nuestro también, así que, bueno, parejo también es importante, lo que significaba el rival del local no perder y creo que valoramos este punto. ¿Te saca prácticamente un penal Herrera? Sí, la verdad que pega un manotazo árbaro, bueno, es un gran arquero, lo vine mostrando hace muchos años, así que nada, con bronca porque no pude convertir. Pero tranquilo porque empiezan a tomar el nivel y si miramos el campeonato anterior ya tienen un punto más. Sí, sí, no, no, hay que seguir mejorando, seguir corrigiendo, realmente se fueron jugadores importantes, llegaron jugadores importantes y se están acoplando rápidamente al equipo, así que a medida que pasan los partidos iremos creciendo, lo importante es el local hacernos fuerte y, bueno, contra un rival tan importante como era la U, era importante también no perder. Pero ahora vienen 3 partidos de visita.